Hola, buenas tardes, soy Nacho Martín, ya que da menos para Tecnológica Santa Cruz, de la que podrás disfrutar a partir del próximo 12 de marzo, en su quinta edición. Te esperamos con el resto de compañeros de SIDECAM, donde te daremos asesoría sobre diferentes temas de comunicación y redes sociales. Te esperamos.